Paredes deterioradas, sucias y un pasillo sin vida y color hicieron quedar en el olvido un lugar que ofrecía diversión, cultura y gastronomía costeña. El hotel y restaurante Tía Irene, ubicado frente a la bahía de Bluefields. Hoy las gradas de la entrada principal conducirán a un nuevo lugar de vida, colores y alegría, con una vista panorámica a la bahía de Bluefields que hace notar la identidad costeña. Me emociona mucho que los compañeros que están al frente de estos son dos jóvenes egresados de Huracán. Uno es joven, se graduó en Administración de Empresa con mención en mercadeo. Y el otro compañero es de Nueva Guinea, Jelsin, que es ingeniero civil. He hecho varios viajes a Bluefields para ver esto con ellos y es bien bonito. Veo lo entusiasmados que están, lo felices que están. Siempre que voy me enseñan algo nuevo. Y yo lo que les digo, miren, dejen de estar inventando. Lo que quiero ver es que esta cuestión funcione. El hotel contará con un nuevo diseño basado en las tradiciones y costumbres de los pueblos de la costa caribe nicaragüense. Inaugurar nuevamente este local es para Huracán una proyección bastante factible. Ya que como sabemos es un lugar muy popular y Irene lo conoce en todo Bluefield. Ya la propaganda se está haciendo sola. Entonces creo que para Huracán sería algo positivo, un impacto social en el territorio. Una ciudad de Bluefield que es una referencia para nuestra costa caribe nicaragüense. Para Huracán en sí. Desde rectoría se brindó la oportunidad de que nosotros pudiéramos empezar con este nuevo proyecto de rehabilitación del restaurante Tigrene. Podemos decir que ya hemos vivido más de un 70% de avance de lo que es la obra. Darle mantenimiento a los cuartos, que brinde las condiciones para las personas que puedan venir a quedarse y visitar el hotel. Después se sientan como en familia, en casa y puedan tener una condición única. La inauguración se proyecta a finales del mes de abril con el cuarto coloquio internacional de afrodescendientes con las diferentes delegaciones que llenarán de cultura y tradición ancestral esta ciudad caribeña.